Entre tiempo en el estadio José de la Giovanna, igualan Tigre y Niels 0 a 0 Al término de los primeros 45 minutos, el matador no pudo superar la valla del arquero Rosarino Por ahora no pudo descortar la racha sin anotar goles, el último tanto fue ante Boca en la bombonera Sin modificaciones, sin amonestados, sin expulsados Veremos si realiza variantes Cucineri para lo que será el segundo tiempo Recordá seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter nos encuentras como TigreLíder23 Y te suscribís al canal de Youtube TigreLíder23 Por ahora al entretiempo Tigre 0, Niels 0